Esta mañana para muchos alumnos y docentes del Colegio Intecoba les fue raro que una de sus compañeras y estudiantes más destacadas del grado séptimo no llegara a sus actividades escolares. Luego de transcurrir varias horas, esta mañana se conoció la lamentable noticia, razón por la que se cancelaron actividades culturales que estaban programadas para hoy. Nosotros ha sido una noticia muy dura. En la mañana nos encontrábamos haciendo una actividad cultural cuando recibimos la información. Y de verdad que estamos todos consternados. Los chicos de verdad muy dolidos porque era una estudiante muy querida por sus compañeros, por sus docentes. Una niña de casa, juiciosa y de verdad que no se justifica lo que a ella le sucedió. La comunidad estudiantil del Intecoba realizará diversas actividades para rechazar este tipo de actos contra la infancia y la adolescencia. Bueno, en este momento están reunidos el cuerpo docente y el cuerpo directivo mirando a ver qué acciones de la institución podemos hacer nosotros para rechazar esta situación porque va contraria a todos los propósitos que la escuela como tal viene generando. El respeto a la vida, no rotundo al maltrato infantil. Y nos encontramos con que en medio de que uno viene entregando día a día a los muchachos para esta situación, personas de la sociedad piensan contrario y sobre todo acaban con la vida de una niña que tenía un proyecto de vida. Por el día de hoy la jornada de la mañana tuvo un receso que se tenía previsto con anterioridad.